Mayo de 1945, la Unión Soviética celebra el fin de la guerra en Europa. Uno de los presentes es el hijo de Stalin, Vassili, general de la Fuerza Aérea. A pesar de la misteriosa muerte de su madre, Vassili permanece apegado a su padre. Stalin está ahora eufórico. No solamente ha salvado su imperio, sino que lo ha aumentado, tomando el control político y militar de grandes zonas de la Europa Oriental. Julio de 19...